Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este me gustaría hablar sobre el posible pacto entre Sumar y Podemos. Posible que es cada vez menos posible porque el plazo para apuntar las coaliciones para las elecciones del 23 de julio termina hoy a las 12 de la noche. Hoy viernes 9 de junio a las 12 de la noche. A partir de ese momento ya no se podrán juntar en coalición. Pues el tiempo se agota. Tic, tac, tic, tac, Podemos. El tiempo para juntarse con Sumar termina. Hay quien dice que el principal obstáculo para llegar a este acuerdo, a este pacto, es Irene Montero. Y es que ella quiere sí o sí estar en las listas electorales de este nuevo partido. Quiere estar en esas listas en Madrid y en una posición, obviamente, dentro de los 4 o 5 primeros, una posición en la que le permita conseguir un escaño en el Congreso de los Diputados o, quién sabe, en el Senado. Pero si no está dentro de esos 4 o 5 diputados va a ser absolutamente imposible y se quedará fuera sin cargo. Y obviamente, Yolanda Díaz y Sumar dicen, oye, ¿qué nos aporta tener a una figura como Yolanda Díaz? Oye, como Irene Montero. Una figura que está muy quemada por todo lo que ha hecho durante esta legislatura en el gobierno. La ley del solo sí es sí. Más de 1.080 delincuentes beneficiados por esta señora y por su ley. Sí. Más de 100 agresores en la calle antes de tiempo. ¿Creéis que electoralmente este currículum suma? Pues claro que no. Por eso, en Sumar, no quieren a Irene Montero. Quieren la coalición con Podemos, pero sin estos líderes que están totalmente quemados. Y ese sería lo que se cuenta, el principal obstáculo, que estos líderes que están muy quemados, que no aportan nada, no quieren dar un paso hacia un lado para facilitar el acuerdo. Eso es lo que se dice. Luego, quién sabe la verdad. No lo vamos a saber. Podemos, en el último momento, ayer hizo una pregunta a sus bases, a sus votantes, para saber si, oye, ¿queréis que nos juntemos con Sumar o no? ¿Harán caso al resultado de esta pregunta, de esta encuesta? ¿Quién sabe? Yo creo que cada vez queda menos para este acuerdo y yo, sinceramente, puedo equivocarme, seguramente me equivoque, pero creo que no van a llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque unirse a Sumar significa ser absorbidos, significa desaparecer siendo absorbidos. Si esa absorción no les da ningún puesto clave a los actuales dirigentes de Podemos, preferirán que el partido directamente se diluya por sí solo. ¿Para qué van a apoyar a un rival que los va a destruir? Esa es mi opinión, entre diluirnos absorbidos por Sumar o diluirnos presentándonos por ellos mismos. Pase lo que pase, tanto si se unen como si no, es el fin de Podemos, eso está claro. Y además, es un poco justicia poética porque a los inicios de Podemos, Podemos absorbió a Izquierda Unida. Izquierda Unida es el sucesor del Partido Comunista. Pues Podemos absorbió a Izquierda Unida. Izquierda Unida prácticamente desapareció. El único representante visible de este antiguo partido era, ahora no me acuerdo cómo se llama, el que fue ministro de Consumo, Alberto Garzón. Pues Podemos destruyó a Izquierda Unida absorbiéndolo. Y ahora, curiosamente, Sumar, que es el nuevo Izquierda Unida, el nuevo Partido Comunista, va a absorber a Podemos. Es justicia poética. Y básicamente eso, pase lo que pase, haya pacto o no, va a ser el fin de Podemos. El 23 de julio va a ser el fin de Podemos. Y curiosamente, OK Diario ha desvelado que los dirigentes de Podemos, o por lo menos alguien afín a estos dirigentes, ha registrado un nuevo partido político, que es algo así como, juntas, sí Podemos. O sea, un nuevo Podemos. Es increíble, ¿no? Es como OK Diario dice que ha desvelado el plan B de los marqueses de Galapagar. El plan B, por si esta unión con Sumar no fuera próspera, fructífica, no lo sé. Esto es muy, muy, muy raro. Podemos está destruida, pero es que si crean un nuevo partido que se llama Juntas Podemos, que creen que a ese partido sí que va a votar la gente, ¿estamos tontos? Se ve claramente que es lo mismo. Si no votan a Podemos, tampoco van a votar a Juntas sí que Podemos. Es que me parece algo absurdo. Es como cuando hicieron Podemos y luego le cambiaron el nombre a Unidas Podemos. Pero, ¿qué es lo mismo? ¿Crees que eso va a cambiar algo en la mente de las personas y van a decir, ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora sí que os vamos a votar! ¡Sí, sí! Porque os llamáis Juntas sí que Podemos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues sí que os vamos a votar! ¡Claro que sí podemos! ¡No! La gente lo va a ver otra vez como el partido morado, el partido al que no van a votar, el partido al que ha liberado a delincuentes, al que ha beneficiado a delincuentes en vez de a las mujeres. ¿En serio se creen que creando un nuevo partido con un nombre muy parecido va a cambiar esto? ¡No! ¡Aceptad que es el fin de Podemos! ¡Buscaros un trabajo en otra cosa, en otro sector, porque parece que la política ya se os ha acabado! ¿Qué partido político va a querer a Irene Montero o a Belarra en sus filas? ¿Qué partido que quiera triunfar, claro? ¡Ninguno! ¡Buscaros un trabajo en otro sector, que habrá algo que sepáis hacer! ¡Dad charlas de feminismo o de cosas de esas de género que yo no entiendo, cosas raras! ¡Haced eso! Pero en la política, si es que ya no os votan ni la ultraizquierda. ¡Aceptad que es el fin de Podemos! Pacten hoy o no, es el fin de Podemos. Podemos o se va a diluir dentro de sumar o se va a diluir por sí solo al no obtener votantes suficientes para tener representantes en el Congreso de los Diputados. ¡Es un hecho! ¡Está clarísimo! ¡Ya está! ¡No registréis otro partido! ¡Es que no os va a servir para nada! Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.